Para algunos, salvar vidas es tarea cotidiana. Hoy te contamos la historia de Gabriela, paramédica del 107. Vocación y servicio, las 24 horas. Gaby, muchísimas gracias por atendernos. Obviamente expectantes que pueda sonar la llamada de emergencia y tengamos que salir a cubrir una de las tantas emergencias que cubrí en el 107 hace ya. ¿Cuántos años? 18 años que estoy arriba de San Bulán. Cada vez que te estén dejando son historias de vidas totalmente distintas y son todas súbitas. Entonces nunca estás preparada para uno o para la otra. Uno trata de poner lo mejor que uno puede y lo mejor que uno tiene. ¿Qué barrera o qué coraza se pone para salir a la calle y encontrarse con estas situaciones de vida o muerte? La verdad que es una pregunta muy difícil respondértela porque uno saca fuerza. Es verdad, uno es mucho más sensible en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, por lo menos por mi parte, de niños y ancianos. A mí me moviliza. Pero bueno, sé que trato de hacer lo mejor que puedo y lo que mejor sé hacer, ¿no? Para poder aliviar o por lo menos si no puedo aliviarlo porque ya el evento ya sucedió, por lo menos acompañarlos en el dolor y que hay alguien más. ¿Qué te pasa cuando Gaby puede salvar una vida? Oh, es muy gratificante realmente. Es la fuerza que te da para vos seguir y levantarte y decir, bueno, hoy ayudo, hoy trato de salvar a alguien más. Ahora, en este roce cotidiano con tus compañeros que se vuelven amigos, el destino hace muchos años, hace ya seis años, que llevó compañeros tuyos. Hoy Gustavo y Adam no están con ustedes. ¿Cómo vive esta Gaby y cómo viven los compañeros del 107 el recuerdo de estos chicos? Mirá, es un dolor muy, muy profundo. Se nos fue una parte de la vida nuestra. Se nos fue una parte del 107. ¿Gaby, qué te acordó de esa mañana? Entró Gustavo a saludarme y a decirme que su papá estaba con problemas, estaba enfermito, pero tenía preocupado eso. Él tomó la guardia y bueno, sonó la salida y dejó el bolso apurado y me dice, ya vuelvo. Gustavo a Dios, es lo que vivimos. Hoy, porque yo soy el representante, pero te puedo asegurar que todo, todo el 107 está reclamando justicia. Tenemos una herida tan, tan grande, una cicatriz que no logra cerrarse porque en todo va a estar Gustavo y Adam. Bueno, Gaby, a vos y a todo el grupo de trabajo que también está compuesto por hombres, muchísimas gracias por salir todos los días a la calle a cuidar de la salud de los cordobeses. Un especial reconocimiento a todas las mujeres del 107 que como mujeres y mamás viven de forma distinta esto. Un recuerdo inmenso para Gustavo y un abrazo desde acá a Ada que seguramente vive en el recuerdo diario de todos ustedes. No, muchas gracias a vos, a poder permitirnos, poder decir que necesitamos una justicia, necesitamos tratar de cerrar este dolor. Y te agradezco realmente que estés con nosotros en estos momentos. En mí y en representación de todo el servicio de unas personas espectaculares, ejemplares, con mucho amor hacia la gente, hoy por hoy no las tenemos. Nos faltan ellas. Gracias, mujer. Gabriela, como tantas otras mujeres que trabajan en el servicio de emergencia 107, son madres, esposas, hijas, hermanas. Son mujeres al servicio de la comunidad. Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas. Gracias. 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 Gracias.